Bueno, escúcheme, Mayol, yo en un rato le voy a contar del peronismo, del 17 de octubre, y lo que está pasando con un operativo clamor en Ciernes, que tiene que ver con la presidencia del PJ, que se va a dirimir el 17 de noviembre. Pero en la realidad objetiva aparece Macri, aparece Macri y Milley peleándose o poniéndose de acuerdo con las universidades como telón de fondo, pero solo como telón de fondo. Solo como telón de fondo, porque hace ya varias semanas que Milley y Macri no se hablan y no se ven. Viste que veníamos de una seguidilla de cuatro cenas, claro, fueron cuatro tandas de milangas y una de entraña. Y aparentemente, lo dijo Milley en una entrevista, que la de la entraña le ha ido muy bien. De hecho, Milley dijo... ¿Por qué le entró? Qué ocurrente. Viste que me descolocó, aparte. Podemos salir por los barrios. Tenía embalado y me... Milley dijo, parece que la entrada no sienta mejor. Y viste, y en el Pro de Libertad avance, dijeron, bueno, ahora empieza a aceitarse un poco más. De hecho, después de eso vino el famoso acompañamiento del Pro al veto por las jubilaciones. Después ese, también, tristemente célebre asado en olivos para asajar a los 87, que al final era un poco más de 60 en el año 87. Pero bueno, me parece que la semana que viene con la sesión en la que la oposición y algunos aliados van a intentar rechazar el veto por la ley de financiamiento universitario, puede ser bisagra la relación entre Macri y Milley, entre parte del Pro y la Libertad avanza. ¿Por qué bisagra? Porque, bueno, lo que está trascendiendo a esta hora es que parte del Pro o algunos diputados que responden a Mauricio Macri están un tanto incómodos con este tema, más allá de que hayan participado de la marcha de ayer tan masiva figura del quinerismo como Sergio Massa, como Guillermo Moreno, como Pablo Moyán y como otros sindicatos que el gobierno dice que se unieron para más o menos derrocar al gobierno. Eso hace que algunos diputados del Pro automáticamente los pongan de un lado, pero vos sabés que hoy hubo una reunión de Macri con los senadores del Pro. Sí, vi la foto. En la casa de Mauricio Macri que hubo foto. Y lo que trasciende esa reunión, más allá de lo que se analizó, es una frase que ya está en varios portales que aparentemente dijo Macri y que entiendo que efectivamente Macri utilizó, que es la educación pública siempre fue una bandera del Pro. No sé por qué se ríe Maderno. No, no, no. ¿Estás escuchando mi información o la frase de Macri? La frase, la frase. Ah, ok, ok, ok. No, bueno, ahí tenemos una discusión. Igual tuvimos una discrepancia antes que si quieren la pueden zanjar ahora al aire, pero... No, 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 no. No, yo creo que es una de las banderas del Pro. Después uno puede coincidir o no con cómo ejecuta las políticas públicas el Pro sobre la educación, pero cuando uno, antes de las últimas elecciones, hablaba con el armado de Sergio Massa en aquel entonces y demás, y entre las cosas que no podían entender era cómo el peronismo había perdido la bandera de la educación pública a manos del Pro, primero con la discusión de la cantidad de días de clase. Y después pandemia, ¿no? Y después con la pandemia, ¿no? El famoso abran las secuelas. Abran las secuelas, chicos. Pero bueno, vos por eso decís, Fede, ¿qué? Y bueno, ¿qué pasó en esa reunión? Más allá de la frase. Eso quiere... Bueno, a ver, en esa reunión Macri aprovechó otra vez primero para mostrar que sigue siendo el líder de ese espacio del Pro. Un Macri que además viene muy enojado con lo que pasó hace algunos días en la Provincia de Buenos Aires, justamente ahora que nos vamos a ir a la Provincia de Buenos Aires, que fue la fusión de los diputados de Patricia Bullrich en la Provincia de Buenos Aires con la Libertad Una fusión que enojó mucho a Macri. En ese contexto, lo que pueda pasar el miércoles que viene, si hay quórum en la sesión por el veto de las universidades, me parece, Agus, que puede otra vez llenar de zozobra la relación entre Macri y Milley, porque uno imagina que si el PRON no acompaña, buena parte del PRON no acompaña al gobierno con el veto, bueno, me parece que la reacción de Milley no va a ser de satisfacción, obviamente. Bueno, lo que yo tengo de eso, Fede, es que por lo menos una decena, un tercio del bloque, poco menos de un tercio del bloque del PRO, no estarían muy de acuerdo, sobre todo los que tienen vínculo con las provincias, los del interior. Donde hubo marchas muy masivas. Muy masivas. Esto que a veces no piensan los dirigentes nacionales, che, yo tengo que volver a mi provincia después de votar esto, y el año que viene tengo que salir a hacer campaña. ¿Cuál sería para esos diputados, o para parte del PRO, el mejor escenario la semana que viene? ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, por ahí ni hace falta que votemos porque no tienen los votos. Entonces, eso nos desliga de votar, porque como no tienen los votos, ni siquiera llegan con los nuestros. Bueno, en la misma situación está el radicalismo, ¿no? Exacto. Los cinco díscolos, aquellos cinco camperos y compañía, hoy hablaba con una buena fuente del bloque radical, y me decía que, bueno, el bloque va a decidir por mayoría, el proyecto es nuestro, me decía esta dirigente radical, y van a tener que hacer lo que haga el bloque, y si no quieren, no van a tener que entorpecer el objetivo final del bloque. ¿Qué quiere decir esto? Si el bloque en su mayoría decide que insiste con la ley, bueno, ellos que voten lo que quieran, siempre y cuando no hagan daño al objetivo del bloque, en este caso sería ausentarse, la manera de quedar zanjados. Pero eso pasa de aquel lado de la política. Del otro lado de la política está el peronismo, en un ratito vamos a hablar del 17 de octubre, hay una organización en marcha para el 17 de octubre en la provincia de Buenos Aires, lo va a encabezar Axel Kicillof, en un ratito vamos a estar hablando de eso, pero hubo una catarata de tweets y de menciones en Instagram, dando cuenta de la vigencia que tiene la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidiéndole ¿Qué, Mayol? Pidiéndole, básicamente, una catarata de tweets y de Instagram que la empezó Eduardo Guado de Pedro, pidiendo, básicamente, que se candidatee para presidir el PJ Nacional. Bueno, en el marco que ustedes saben, del interno o de la discusión que hay por el liderazgo en la provincia de Buenos Aires, y de las tensiones que suele aparecer en medio de un año preelectoral, vamos a charlar con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. ¿Por qué Gustavo Menéndez? Porque fue el último anfitrión de la última presentación pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gustavo, gracias por atendernos. Agustino López Rey, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Gustavo? Se cortó. La confirmación. No le gustó la novela a Macri Milley. No le gustó. No, 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 no creo. Bueno, decíamos, Gustavo Menéndez fue la anfitrión de la última presentación de Cristina Fernández de Kirchner en público, más allá de la aparición ayer en el Instituto Patria desde el balcón, más allá de la arenga de Cristina Fernández de Kirchner a los estudiantes a través de las redes sociales para que vayan a la plaza ayer, y más allá de lo que viene haciendo Cristina Fernández de Kirchner en su discusión pública en Twitter con el presidente y con el ministro Toto Caputo. Ahora, Agustín, corregime si me equivoco. ¿Es tú una novedad que Cristina quiera candidatearse para presidir el PJ? Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, está en comunicación con nosotros. Gustavo, ¿qué tal? Agustín Abedrez, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto que planteaba Fede, ¿no? Es una novedad que Cristina Fernández de Kirchner, no sé si ella quiere, pero sí, muchos dirigentes políticos quieren que sea la próxima presidenta del PJ y hubo una andanada de tweets y de menciones en las redes sociales en la última hora encabezadas por Guado de Pedro. Sí, realmente creo que la dirigente que reúne la talla necesaria para este momento, para conducir este momento del peronismo, en este momento del país, sin lugar a 12, es Cristina, por trayectoria, por experiencia, por capacidad, por la enorme adhesión que reúne no solamente en el electorado, que tiene una mirada social, que tiene una mirada similar al campo popular con el peronismo, sino también entre los dirigentes. Creo que Cristina, presidente del PJ, puede transformar nuevamente al PJ como esa herramienta de representación que necesita este escenario de la política argentina. ¿Te preocupa particularmente porque pensaba en que el gobernador Ricardo Quintela se había postulado, autopostulado para presidir el partido justicialista, había recibido el aval de los otros gobernadores, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que esto así sea? ¿Te preocupa que el peronismo vaya a terminar dirimiendo esto en una interna, o crees que con la figura de Cristina ya no hay interna posible? No, bueno, el gobernador de La Rioja es un gran compañero, es un gran dirigente, que seguramente va a ser parte importante del peronismo con Cristina como presidenta. Yo creo que Cristina le tiene mucho, mucho para ofrecerle al peronismo y mucho para ofrecerle a la ciudadanía, y me imagino un armado muchísimo más amplio del que ha tenido hasta este momento el PJ Nacional. Hoy está ampliamente casi inmovilizado hoy día, ¿no? Gustavo, vos pensás, estamos hablando con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, ¿pensás, digamos, es inevitable pensar que todos los pasos que ha dado Cristina en los últimos 20, 25 días, después de 6 meses de casi igualdad al silencio, tienden a desembocar en la posibilidad de una candidatura el año que viene en la provincia de Buenos Aires? ¿Crees que, primero, si les las señales más o menos como todos nosotros, y si crees que eso es redituable electoralmente para el peronismo? Creo que hoy no pasa por la cabeza de Cristina un desenlace del cronograma electoral del año que viene, porque estamos muy lejos. Y precisamente a recuperar al peronismo como herramienta política, creo que es el primer paso, el primer gran paso que debemos dar para recomponernos la relación con la sociedad. La verdad, el peronismo necesita volver a representar a sectores de la sociedad que hoy no lo está haciendo, por ausencias, por errores propios, por lo que quiera. Y creo que precisamente la figura de Cristina en el PJ apunta a eso. Después, eso es factible que tenga correlato electoral. O no, factible que tenga correlato electoral, digo, porque el impulso de un PJ fortalecido y una especie de usida de ideas para los desafíos que está viviendo el país hoy va a tener ese correlato necesariamente. Lo que no es necesario es que las candidaturas puedan estar íntimamente dedicadas al PJ. O sí, pero es una discusión del año que viene que está muy lejos todavía. Imagínate que estamos en octubre con un pueblo que está haciendo un sacrificio enorme, al que la han obligado, un pueblo a hacer un sacrificio enorme, para, por ejemplo, cumplir como principal objetivo de este gobierno con el Fondo Mundial Internacional y no están con listas de hacerlo. Entonces, el tremendo sacrificio, el ajuste salvaje que no le ha servido a ninguno de los argentinos solamente ha profundizado los males que teníamos, porque nadie que haga un análisis correcto de la realidad no va a poder decir que en diciembre del año pasado la Argentina no tenía problemas. Tenía un montón de problemas. Tenía un montón de problemas económicos, especiales, tenía un montón. Pero desde que asumí este gobierno lo único que ha hecho ha sido profundizar cada uno de esos problemas. No hay una sola estadística positiva que pueda mostrar en relación a la marcha del país, al día a día de la gente, un gobierno que es anárquico, que no muestra ningún tipo de interlocución con ningún sector político, que no tiene a nadie con poder de decisión ni con recursos para transformar la vida de nadie positivamente. Y se hace un recorte bestial. Bueno, tal vez el más grande de la historia argentina o el más duro de la historia reciente de la Argentina sin tener un plan de contingencia. Entonces, esos son los temas que hoy tenemos que abordar. Después, lógicamente, si nuestra tarea la cumplimos y transformamos ese partido, hoy casi paralizados, nuevamente, en una oficina de ideas y en la representación viva del deseo y de la resistencia de nuestro pueblo, seguramente va a tener un recorrido electoral. Ahora, Menéndez, Federico Mayol, ¿cómo va? Hola, Federico, ¿cómo estás? Bien. Ayer mirábamos a Sergio Massa bastante exultante o muy vehemente en la marcha universitaria. También vimos a Cristina Kirchner anteayer, también en las últimas horas, en La Matanza, en esta visita que hizo al Padre Tano. Este operativo clamor de hoy, de que Cristina vuelva o se haga cargo por primera vez, al menos en los papeles del PJ, digo, ¿el peronismo empieza de a poco a generar alguna expectativa, a levantarse? Mira, todos aquellos que apuestan, a veces desde editoriales, a veces desde operaciones, a veces desde alguna charla de café, a que el peronismo se desangre y vaya dividido, bueno, va a perder todo lo que apueste. Esa máxima de peronismo donde todo el mundo ve o piensa que nos estamos filiando, en realidad nos estamos reproduciendo, es una frase hecha dentro del peronismo, pero que después tiene correlato con la realidad. El peronismo, en el momento necesario, deja de lado siempre, esto es la historia del peronismo, deja de lado siempre sus diferencias de facción, sus diferencias circunstanciales, para anteponer por delante los sagrados intereses de la nación, la patria, nuestro pueblo, y eso es lo que va a suceder una vez más. Yo me imagino un escenario de un peronismo unido, unido, renovado en la idea, renovados en las acciones, con un partido de puertas abiertas, con un partido con mucha actividad, y no solamente actividad en la crítica de lo que puede estar haciendo el gobierno nacional, sino proponiendo, proponiendo más y mejor. Gustavo, gracias por estos minutos con Radio con Voz. No, por favor, abrazo grande a todos. Ahí está, ahí, Gustavo Mendendes, intendente de Merlo, una de las primeras voces, después de este operativo clamor en redes para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidir el partido justicialista el próximo 17 de noviembre, fecha pautada para las elecciones del partido. Ahora, en este marco, Axel Kicillof está preparando por estas horas, va a dar una reunión el 7 de octubre para terminar de organizarlo, el festejo del 17 de octubre. Va a ser en Berizo, va a ir la CGT, va a ir la CTA, van a ir los movimientos sociales. ¿Va a ir la Cámbora? Van a ir los intendentes y veremos que otra, si hay alguna, muchas agrupaciones que conviven dentro de La Pate es el Otro, el Frente de Organizaciones que conduce Andrés del Cuervo de la Roque y veremos. Vos que conocés bien el peronismo desde adentro, ¿crees que, por ejemplo, Kicillof está contento con este operativo clamor para que Cristina sea presidenta del PJ? No lo sé. No me animo a decir que esté contento, pero también entiendo que es Cristina Fernández de Quisner la persona que puede morigerar la interna. Es un nombre que unifica. Sin Cristina sobre la mesa, sin la cara de Cristina en los medios y sin la voz de Cristina en la discusión, se hace muy difícil ordenar el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de cara a una elección que va a ser inédita. Ahora veremos cómo hace Axel Kicillof para enfrentar el desafío de desdoblar la elección o hacer elecciones concurrentes. La boleta única por él viene a cambiar un poco ese juego, pero la decisión cierta de Cristina de aparecer. Veremos con qué fin. Decía Gustavo Menéndez, si logra dar de volumen político al PJ seguramente sea candidata el año que viene. La verdad que si ella es candidata, pensar que otro puede armar las listas es imposible. Y si ella armará las listas de 2025, el camino a la presidencia o a ser candidato a presidente de Axel Kicillof se empieza a complicar. Porque el camino a las elecciones del 27 se empieza a escribir con la lapicera que armen las listas el 2025. En ese marco hay que empezar, el peronismo tendrá que empezar a discutir quién es un candidato en la provincia de Buenos Aires. Porque supongamos, hay dos escenarios. Uno que pierda, que es una derrota categórica, y otro que gane, que gane bien. Si gane, que gane bien. Quien encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires será automáticamente precandidato a presidente. Por eso es tan importante ese nombre, que no puede ser el de Axel Kicillof, porque es gobernador desde ya. Así que todo, todo está en danza.